Diálogos vivos. El universo y las matemáticas. Historias sobre personas de ciencia. Apoyo entregado por el programa Iniciativa Científica Milenio Anid a través del proyecto PME del Núcleo Milenio ASIP. Con la cabeza en la luna, Julio Garavito, matemático y astrónomo colombiano. ¡Ay, qué lindo el cielo! Sí, impresionante se ve. Oye, pensar que las luces de la ciudad no nos dejan ver esto. Es terrible la contaminación. La del smog y la de las mismas luces. Sí, pues la contaminación lumínica. ¡Ay, qué bueno que vinimos de campamento! Casi me arrepiento. Mira las estrellas. Y esa es la Vía Láctea. Impresionante. Y qué raro que sean astros tan lejanos. Y justamente el cuerpo celeste más hermoso es la luna. ¡Ay, qué inmensa se ve! Más cerca de la que la vemos en la ciudad. A veces creo que tienen razón cuando dicen que la luna nos afecta. Incluso que nos puede provocar la locura. ¡Uy! Oye, si la luna sí afecta a la Tierra. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la marea. ¿La marea? ¿Así como la mar? Sí, po. El movimiento del mar es una parte causada por la gravedad de la luna. Que afecta a la Tierra y provoca que las aguas de los océanos se muevan. Ah, como la marea de Chiloera. ¿Recuerda ese viaje? ¡Claro! Tienes razón. La marea cambiaba mucho en el transcurso del día. ¿Y era porque había luna llena? Ah, yo no recuerdo si había luna llena. Pero claro que era causada por la luna. Y además, por la forma de la isla. Ahora me dan ganas de terminar mi dibujo. Con ese proyecto me parece que ya conoces todos los nombres de los cráteres de los valles. Algunos sí. Mira, ese es el mar de la tranquilidad. Impresionante lo claro que podemos verlo. Ah, ¿y esa mancha? Sí, mira. Oye, ¿y cuál era el nombre que me contaste el que te llamó la atención? Ah, el Teichlater, sí. Julio Garavito. Ah, sí. En español. O en realidad es Jules, Julie. ¿O algún nombre parecido? No, era Julio, así. De hecho, era el único en español, en medio de muchos nombres, en inglés y francés, que vi ahí en los mapas. ¿Y quién es? Ah, no lo sé. Mira, anoté el nombre, pero no tuve tiempo de buscarlo en internet. Julio Garavito. No me parece nada conocido. Me llama la atención. ¿Quién será? No sé. Pero tu misión es averiguarlo. ¿Mi misión? Sí, tienes que averiguar quién es Julio Garavito y por qué está su nombre en un cráter de la luna. Igual me intriga. Ah, entonces, ¿aceptas la misión, agente secreta Inés? Sí, 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 sí. Ahora que volvamos a casa, voy a buscar algo en internet. Bacán. Y también podemos preguntar en el Club de Ciencias. Hay un nuevo profe que se va a dedicar a la astronomía. Es el profesor que organizará la exposición donde voy a participar. Ah, la de tus ilustraciones de la luna. ¿Cómo se llama? Arte del Universo. Qué bonito. Quizás él nos podría explicar. Mira. ¿Qué? Allá parece que cayó una estrella fugaz. Ay, debe tratarse de un meteorito. Y allá, mira, creo que vi otro. Debe ser una lluvia de meteorito. Uy, qué genial. Ahí lo vi. Lo viste, lo viste. Yo también lo vi. Uy, qué linda. Mira, hay otra. Qué genial. Uy, qué lindas son las estrellas. Y, ¿averiguaste algo? De hecho, sí. Ya vi, ¿quién fue Julio Garavito? ¿Qué hace en la luna? Fue un matemático. Ay, matemático. No, de seguro lo estás inventando. Que te gustan tanto las matemáticas que quieres que esté en todos lados. Bueno, pero si en verdad las matemáticas están en todos lados. Ya, me estás inventando. No es matemático. No, no. Es decir, no te estoy inventando. Es matemático. Fui uno de los primeros matemáticos colombianos. Ya. ¿En serio? Ya, pero ¿qué tiene que ver con la luna? Ah, porque al parecer también fue astrónomo. Ah. De hecho, fue director del observatorio astronómico. ¿Y dónde viste todo eso? Bueno, lo busqué en internet. Si te conté que mi tío me dio unos datos de sugerencias de sitios, de buscadores y eso, que eran sitios confiables. Ya, ya, ya. ¿Qué más leíste? Ah, que estudió las ecuaciones del movimiento de la luna. ¿Ecuaciones? Sí. Onda matemáticas. Sí. Bueno, al menos eso entendí. No imaginé que la verdad estuvieran relacionadas las matemáticas con la luna. Eso parece. Creo que por eso le pusieron su nombre al cráter de la luna. Igual me intriga esa relación entre matemática y astronomía. Ay, podemos ir a preguntarle al profesor Luis, el de Club de Ciencia. Sí. Él nos podrá explicar mejor. Porque de hecho, sí, también leí algo que me dejó más metida. ¿Qué cosa? Que Julio Garavito no le gustaban algunas teorías. Y creo que era la teoría de la relatividad. Teoría de la relatividad. Ah, sí, me suena conocida. El tiempo es relativo, decía la profesora del Club de Física, ¿no? Sí, por la teoría de Einstein. Ah, y entonces, ¿por qué no le gustaba Garavito? No sé, pero leí que no aceptó la teoría. No la aceptó, pero si estaba correcta, ¿cómo no la iba a aceptar? Igual. Me imagino que no toda la gente lo entiende al comienzo. Puede ser, pero si era matemático, con algo de esfuerzo, de más que la entendía, ¿no? No, no estoy segura. Por eso, será mejor que preguntemos al profe Luis. Eso. Julio Garavito. Su nombre es algo conocido, aunque tampoco es que todas las personas sepan su historia, incluso en Colombia. Ah, ya me parecía raro no haber escuchado ese nombre. ¿Y era astrónomo o matemático? Se podría decir que las dos cosas. ¿Qué? ¿Las dos cosas? Estudió matemáticas y después usó lo que sabía en el estudio de la astronomía, que fue su gran pasión. No sabía que las matemáticas se aplicaran en los planetas, la luna. Ay, pero Graciela, si ya te había dicho eso. Sí, claro. Se aplican y se han aplicado desde hace mucho tiempo. ¿Para medir las distancias del universo lejano? Sí, pero también de nuestro planeta. Neta. Por ejemplo, Garavito trabajó ya como director del Observatorio Nacional en la cartografía de Colombia, en particular en establecer la latitud de Bogotá. Todo esto a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Aún no se había calculado con exactitud. La latitud es la distancia al ecuador, ¿cierto? Sí. Recuerden que la longitud y la latitud son las coordenadas en las que podemos, digamos, cuadricular la superficie de la Tierra. ¿Y usted? ¿Cómo sabe todo esto, profesor? Bueno, porque como les dije, la historia de Garavito es más o menos conocida en Colombia. Y no sé si saben, pero yo también soy colombiano. ¿En serio? Profe, sí, yo ya decía, se hablaba como me ahorraron. Graciela. No sé, indícate. Profesor. Está bien, está bien. Tengo muchos años aquí, así que algo de mi acento también se ha perdido. Ah, me imagino. ¿Y en Colombia entonces ya se conocía a Garavito? La historia completa no es tan conocida, pero sí conocemos su nombre. De hecho, hay un billete con su fotografía. ¿Un billete? ¿De dinero? Sí, de pesos colombianos. De hecho, les traje uno, miren. Lo tenía guardado entre otros recuerdos que tenía de Colombia. ¿Un billete con un científico? ¡Qué raro! Es poco común. Me parece muy bonito, ¿no lo creen? Sí. Uy, mira la ilustración de la luna al otro lado. ¡Ah, súper linda! Sí. Ah, y por cierto, profesor, ¿por qué está el nombre de Garavito en el cráter de la luna? Muy buena pregunta. Bueno, él trabajó en las matemáticas que describen el movimiento lunar. ¿El movimiento es la órbita de la luna? Exactamente. Pero la luna gira en círculo alrededor de la Tierra, ¿no? Ay, no son círculos. ¿Cómo? Son elipsis, Graciela. Bueno, ok. Pero me refiero a que si ya se sabe cómo se mueve la luna, ¿qué cosas se quiere estudiar? Esa es una buena pregunta. Lo que sucede es que a largo plazo la cosa no es tan sencilla. Por ahora la luna gira alrededor de la Tierra y ambas giran en torno al Sol. Pero eso es lo que podemos observar desde la Tierra en los años que hemos observado. Pero se ha observado desde hace mucho tiempo, ¿no, profe? Sí, claro. Se ha observado desde que existe la humanidad y conforme a la tecnología de la época, las observaciones han sido cada vez más precisas, pero globalmente, en el largo plazo, la situación no es tan clara. ¿Cómo en el largo plazo? Sí, sí. A escala humana, las trayectorias de los planetas parecen mantenerse completamente fijas, inmutables. Pero algunos siglos es apenas un instante para la vida en un planeta o del sistema solar. Entonces, no podemos estar seguros de que la órbita siga siendo la misma. Exactamente. ¿Y qué estudió Garavito? Estudió las ecuaciones del movimiento de la luna. Sucede que el problema no es tan sencillo. En el espacio no solamente está la luna y la Tierra, sino otros cuerpos cuya fuerza de gravedad afecta el movimiento de cada uno de ellos. ¿Como el Sol? Eso. Por ejemplo, el Sol. De hecho, el Sol afecta muchísimo por su inmenso tamaño en comparación con la luna y la Tierra. Entonces, posee una gran fuerza de gravedad y su efecto es más notorio. ¿El efecto es más fuerte si el objeto es más grande, profe? Justamente. Por eso el efecto del Sol es mucho mayor que la de la misma luna. El problema que estudió Garavito se conoce como el problema de los tres cuerpos, por los tres cuerpos celestes más importantes que afectan su movimiento. ¿La Tierra, el Sol y ella misma? Exactamente. ¿Y los demás planetas y sus lunas? ¿Qué acaso no afectan el movimiento? Sí, claro, que también afectan el movimiento. Todos los cuerpos se afectan entre sí. Ya, pero ¿por qué nadie los consideró? Porque resultaban ecuaciones muy complicadas. Entonces se establecían ecuaciones simplificadas como la de los tres cuerpos y aún así resultaba muy complicado estudiar. Distintas personas habían obtenido soluciones de tales ecuaciones, pero cada vez se hacían mejores observaciones. Se encontraban discrepancias y pequeñas diferencias con la teoría. ¿Eso quería decir que la teoría estaba equivocada? No necesariamente. Pero era necesaria una mejor aproximación. Y eso fue lo que logró Garavito. Con sus matemáticas logró mejores soluciones de las ecuaciones. Las mejores que se habían encontrado en el mundo en tal época. Ah, y por eso está el cáter en su nombre. Exactamente. Eso le valió tal reconocimiento. Fue el primer latinoamericano en dar su nombre a alguna parte de la luna. ¡Qué bacán! Oiga, profe, ¿y los mejores cálculos que se encontraron fueron perfectos o aún se pueden mejorar? No, no. No eran perfectos. De hecho, la teoría es siempre una simplificación de la realidad. Pero las soluciones que se encuentran pueden mejorarse cada vez más. O bien, formular una mejor teoría. Pero, ¿una teoría es eso? ¿Una teoría algo que puede ser o no? No exactamente. Más bien, una teoría corresponde a un conjunto de observaciones, explicaciones, fórmulas y demás. El soporte de la teoría o conjunto de reglas podemos decir que debe coincidir con las observaciones de la realidad que se tienen al momento. Pero puede cambiar o ser mejoradas con el tiempo. Claro. ¿Y la teoría de la relatividad es una mejor teoría? Bueno, sí. De hecho, es una mejora de las leyes que se usaban antes de la física de Newton. Oiga, profe, yo leí que Garavito no aceptó la teoría. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Acaso era muy difícil? Este es un tema muy interesante. No es que fuera muy difícil, sino que muy diferente a lo anterior. Todo parecía indicar que Garavito, al igual que muchas otras personas en el mundo, no aceptaron del todo la teoría de la relatividad ni las matemáticas que justamente se desarrollaron para sostenerla. Ah, pero entonces, ¿no era que fuera algo equivocado? Más bien, creo que Garavito creía que era una teoría innecesaria, que con la mecánica de Newton ya era suficiente para calcular los movimientos de los astros, que solo era cuestión de mejorar las aproximaciones, de hacer mejores cálculos. Como lo hizo él. Exacto. Él refinó las soluciones de las ecuaciones clásicas. Creía que era lo que se debía seguir haciendo. Así que, no consideraba necesaria una nueva teoría que además plantea que el universo es curvo. ¿Curvo? Sí, la teoría de la relatividad plantea que los rayos de luz no viajan en línea recta, sino que se desvían cuando pasan cerca de un cuerpo masivo, por la gravedad a la que se ve afectada. Esto produce que el espacio-tiempo sea curvado y no plano como se consideraba antes. Es como si el cuerpo, por ejemplo, o el sol, se apoyara en el espacio mismo, causando que se curve en sí mismo. Pero ojo, esto no es perceptible a escalas humanas, pero sí a grandes distancias. De hecho, fue confirmado hace más de un siglo un eclipse solar durante el cual se pudo observar una estrella casi alineada con respecto a la Tierra y el Sol, cuya luz, precisamente, se curvó por el Sol. Y esto confirmó la teoría. ¿Entonces Garavito estaba equivocado? No, no, no hay que ser tan injustos. Por lo novedoso de la nueva teoría, no era raro que hubieran personas que al principio no la aceptaran. Garavito murió con apenas 55 años, por lo que no sabemos qué hubiera pensado si hubiese vivido más tiempo. Ah, capaz que se convenciera, ¿por qué? Puede ser, puede ser. Y seguramente habría seguido trabajando en aspectos de la mecánica celeste. En todo caso, así es la ciencia. Aparecen nuevas teorías que mejoran las anteriores. Toda la ciencia avanza continuamente en una mejora colaborativa por todas las mujeres y los hombres que se dedican a ella. Ay, pero más hombres que mujeres. Cierto, es un tema eso de la disparidad de género de la ciencia. Pero cada vez hay más mujeres en la ciencia. Y la ha sabido, aunque como dices, en proporciones muy pequeñas. ¿Como Adelina, la primera astrónoma del país? Sí. ¿Quién sería la primera matemática o astrónoma de toda la historia? Ah, eso. Ah, bueno. Conocen la historia de Hipatia. Hipat... ¿Cómo? Hipatia, Hipatia de Alejandría. No, ¿quién es? Ah, esa es una buena historia que les debo contar. Pero será la siguiente semana. Hipatia de Alejandría, la primera matemática y astrónoma de quien se tiene de registros. ¡Hipatia!